¡Suéltense de sus asientos para Luz Casal! ¡Suéltense de sus asientos! ¡Suéltense de sus asientos! En ella encuentro lo cotidiano Un complemento tan necesario Es mi reflejo, es mi retrato Un suma y sigue Yo he calentado Que con el aire, que nadie sepa Que aquí se guardan muchas esencias En esta isla acaracada Yo soy la reina que todos aman El cielo y el sol Aún calmo de mí Aprendo a vivir En cada estación Yo traspasan la cuenta Falsas promesas Y los regalos En Bernabéu Mientras desnudo Tanta inocencia En el estanque Enamorado Que todo al aire Que nadie sepa Que aquí se guardan muchas esencias En esta isla acaracadas En esta isla acaracada 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 Yo soy la reina que todos aman Que todo al aire 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 Gracias.